Recuerdo esos momentos cuando me decías te amo, cuando te pillaba. ¡Saludos señores, señores de la emisora móvil! Para los que quieren saber mi nombre, Miguel Calderón, ¡en cabina! Si ahora te llamo, cuelga y nos paga, tú me haces más, mi piel es falta, tú eres mi alma gemela. Si pudiéramos contactar a MR Internacional para hacer una entrevista con ese hombre, ¡ay culpo! Yo prefiero no tener brazos, si no puedo abrazarte y decirte te amo. La emisora móvil rodando, dándole seguimiento a nuestra frase de hoy. Señores, no restringan sus sentimientos, cuando tengan que llorar, lloren, cuando tengan que reír, rían, y serán más fuertes, ¡que el cielo no sea el límite! Yo hablo que me hiciste, mami, brujería, que no dejo de pensar en ti, noche y día, ahora mi alma está vacía. La lírica dura de MR, el Internacional, ¿y por qué no lo invitamos a cabina? ¡MR en cabina! ¡Buenas tardes! MR, el Internacional, el del flow, el talento y la cotorra. Un placer estar aquí en la emisora móvil, con Miguel Calderón. MR, ¿y cómo te incluiste en este género de la canción, de la música callejera? Oh, yo vengo, desde cuando yo tenía 13 años, 12, cantando en la escuela, los profesores a veces que me sacaban para afuera, porque yo vivía cantando allá atrás, hasta que ching a ching me fui desenvolviendo, y ahí estamos aquí todavía aprendiendo más. Pero lo tuyo no es la música nada más. No, uno anda en un camión, una patana ahí para buscarse el peso, porque usted sabe que hay que comer, a lo que no se pega. Pero tú eres un piloto, de esos pilotos que manejan a la defensiva, o anda haciendo lío en la calle. No, no, uno anda al paso, por su derecha, a la milla que se corresponde en la avenida, y gracias a Dios, seguimos trabajando. Hay que ceder el paso, porque ceder el paso supuestamente es como comerse un helado. Ya lo sabe, hay que ceder el paso, a los mismos motoristas hay que echarse a los, cuando uno anda en un camión, y creen que uno anda ahí, uno mata gente, pero no, no se dé el paso, más de ahí. Imagino yo, que a veces llegas tú tardísimo a tu casa, y a veces no llegas, tú ves. A veces no, no llegas, y eso está por, ni de todo, pero hay que hacer la cosa como se debe. Ya, y cuando tú estés ya en el límite, en el final de tu carrera, que tú estés en el top ten, dime, ¿qué tú piensas, qué tú quieres hacer cuando tú estés ya en la nube? Cuando yo te vea, si Dios quiere y lo permite, que estemos pegados y sonando en todos lados, vamos a hacer muchas cosas buenas, vamos a ayudar a los pobres, hacer muchas cosas buenas, muchas cosas que me llegan a la mente, porque uno es un fiel creyente en Dios. Ya. Y, ¿cuántas canciones tú tienes actualmente? Oh, hay mucha música, hay como 10, 12, solo, aparte de los featuring que hay. Pero esa canción que está sonando, yo creo que tiene un video. Sí, se llama Tú me diste banda, MRL Internacional, Tú me diste banda, lo puedes buscar. Ah, por eso es que he buscado en YouTube. Claro. Aparte de la emisora móvil, que estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Claro, en arroba. ¿Tú estás en todas las redes? Claro, denle en arroba, la emisora móvil, y también arroba, MRL Internacional. Y tú. Y ustedes van a estar claros con lo que con uno. Tú haces tu rima ahí. Claro. Uno la hace. Pírate algo ahí de la emisora móvil, a ver qué es lo que es contigo. Estamos aquí en la emisora móvil, pero que Miguel Calderón estamos conduciendo. Ya tú sabes, me está entrevistando, pero MR le está metiendo. Yo no improviso, pero si yo me pongo obligado, hay que darme el mando. MR es el que está controlando. Yo me guapé en Highline, Nueva York y en Dolobando. Ay, ay, ay. ¡Que el cielo no sea el límite! Señores, ya te saben, sigan a MRL Internacional. Hoy lo ven aquí, mañana andará todo el mundo con Dios delante. Ya te saben, MR, dile tus redes para que te sigan y vamos al mambo. Como les dije, MRL Internacional, el del Flow, el Talento y la Cotorra. Lo puedo buscar en Facebook, en Instagram, donde sea. A mi número, para contacto, pueden llamar, 809-820-5611. O se comunican con la emisora móvil, que es lo mismo todo. Ya, oye, la emisora móvil la estaba yo lavando ahorita. En el Valcar Wash, el carril. Oye, ahí me lavan el carro hasta conmigo adentro. Oye, ¿a qué huele el carro? Es a nuevo y este carro es del 88. Ya ustedes saben, señores. Síganos en YouTube, la emisora móvil, suscríbanse. Y que el cielo no sea límite.